Música Mañana voy a levantarme y quiero ser yo mismo Nada de engañarme, sé que estoy en mi sitio Perdona Francisco, hoy eres alguien, sé que existo A veces ser nadie me mantiene invicto Dicto mi propio camino en este juego A menudo me salto en las reglas, será porque puedo Verás mis letras escritas en tu pared Me falta leerlas, aprenderlas mejor usted Dime que no es cierto Acabo de soñar que ando descalzo por el desierto Y ahora parece que arden mis pies Con un público boquiabierto asombrados por mi timidez Porque con humildad todo se consigue Caí en la estupidez y ahora ellos me persiguen Siento que algo piden Vi que este mundo no me da para comer Y de hecho veo que pocos viven Despiértate, déjame, levántate El día es triste y no quiero ver Acuéstate, olvídame, mejor duérmete Mejor duérmete, despiértate Déjame, levántate El día es triste y no quiero ver Acuéstate, olvídame, mejor duérmete Quiero ver lo que vi ayer Quiero escribir un mar de tinta Lo divisas Quiero fluir como la brisa me acaricia Pero este día nos muestra su cara más distinta Lucha y no permitas que se pase tan deprisa Una noche perdida, unas lágrimas que me brisa En mayor medida a tocados con una sonrisa Imposible es, Dios no es tan misa Y nadie cree, no, palabras imprecisas Pídemelo en esta vida indecisa Amor o dinero, ya que son palabras sumisas Lo abstracto, huele que alimenta si lo guisa Regálamelo con el corazón, me lo improvisas No trabajes como ordenador que memoriza Que salga todo redondo sin llamar al telegrisa Reacción no habitual, sin conexión de línea fija Amor espiritual, un día triste que me apaliza Despiértate, déjame, levántate El día es triste y no quiero ver Acuéstate, olvídame, mejor duérmete Mejor duérmete, despiértate Déjame, levántate El día es triste y no quiero ver Acuéstate, olvídame, mejor duérmete Quiero ver lo que vi ayer Y así es como me siento si veo como pasa el tiempo Si me estoy volviendo tierno en este crudo infierno interno El viento pasa lejos, pero sigue en movimiento Es el puro sentimiento, rendimiento Saco de esto, viviendo en mi cuaderno en tiempos que no estaba acuerdo Cielos, aún añora esto un chico sincero Este caballero se desnuda con sombrero Pero desde luego espero el ego que me abandonó primero Aún recuerdo el primer verso verdadero Fue como despegar del suelo y besar el cielo Soñé con levantarle el velo y tocarle el pelo Besarle por el cuello, mirarle y decir te quiero Pero solo son recuerdos, ya casi no puedo verlos Y es que así no me contento Y es que ha sido todo un cuento manifiesto Que el rap me proporciona optimientos Nunca consumas tu tiempo, solo es un consejo Despiérdate Déjame Levántate El día es triste y no quiero ver Acuéstate Convídame Mejor duérmete Mejor duérmete Despiérdate Déjame Levántate El día es triste y no quiero ver Acuéstate Olvídame Mejor duérmete Quiero ver lo que vi ayer